Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud contabiliza 178 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. El Partido Camino Cristiano reclama el segundo lugar en las elecciones de Nicaragua y solicita que el próximo año se realicen nuevamente en conjunto con los comicios municipales. La alcaldesa de Managua oculta proyecto de presupuesto 2021 a concejal opositor. El presidente Sebastián Piñera no podrá salir de Chile sin autorización del Parlamento tras la aprobación del juicio político en su contra. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.